Das más, quizás te imaginas la fuerza que está en tu interior Das más, no esperes que broten solo bajo presión Das más, no pierdas tiempo, vamos, ponte al timón Das más, tu empeño abriendo paso a tu corazón Das más, ya de dueño con las maldiciones Das más, pon el sello de tus emociones Arranca dependencias, impotencias, astinencias Das tanto el ojo, hinojos, hinojos, hinojos Das más, hinojos, hinojos, hinojos Das más, das más ¡Felicidades con nuestro día! ¡Que lo pasen con sana alegría! ¡Muchos años de paz y amoría! ¡Felicidades, mis amigas! Hola, qué bueno que no faltaste a la cita Como cada tarde de miércoles estamos por acá esperándote Para juntos conocer historias de jóvenes cubanos Que inspiran e invitan a dar más Para nuestro programa es esencial estar bien cerca de los jóvenes Conocer sus historias, sus proyectos, sus sueños Sus modos de comunicarse Te invito a que te quedes con nosotros Recuerda, esto es Das más Hacemos y disfrutamos Cuba Arríbate pa' acá, que es mi ciencia de zumba De zumba, de zumba Créame en él, de zumba Es bien, es bien, dale la vuelta pa'lante Y ahora llega aquí con él Tenemos que seguir trabajando en la rueda de casinos Bueno muchachos, en este primer momento En Das más, estamos conversando Con el Secretario General de la Juventud De acá de Sempalac Y con la Presidenta de la FETJ Me llamo Jeiza María Gaioso Pabón Trabajo en el área de Notobiología Ahí en mi área Trabajamos con animales libres de gérmenes patógenos SPF Mi nombre es Oscar Ortiz Trabajo en el Departamento de Torcicología Pero específicamente en el Grupo de Biomodelos Experimentales Nos guiamos por un protocolo Aplicamos este protocolo en ese animal Registramos en observaciones clínicas El comportamiento de ese animal Mientras le aplicamos el medicamento Y obtenemos un resultado final Se nos hacen pruebas de procedimientos Las cuales nos acreditan como actos Para cumplir esta tarifa Científicos con talento Imagínate un momento Cántalo A mi gente sin bloqueo Cómo yo Sé de quién tú el mareo Cántalo Hablando vaina y me asombro Cómo tú Y ahora se quieren poner Cántalo Un pinchazo en cada hombro Cómo yo Coméntenos primero ¿Qué significa Sempalac? Bueno, Sempalac por sus siglas Significa Centro para la Producción de Animales de Laboratorio Aquí producimos los animales que se van a usar en todo el país En los ensayos clínicos En los ensayos clínicos De vacunas Liberación de vacunas Empleo de medicamentos Diferentes formulaciones También producimos alimentos para dichos animales De nuestro centro y de otros centros que demandan Nosotros estamos inmersos en un proyecto de plantas proteicas La cual nos va a sustituir importaciones importantes a nuestro país Con la soya, el maíz, el trío, porque dichas plantas proteicas Aportan mucha proteína Igual que estas tres granos que les decía anteriormente Y también estamos inmersos en un amplio programa De producción de carne para la población Muchachos, he notado que hay muchos jóvenes en este centro Cuéntenme un poco cómo funciona la juventud Y bueno, las brigadas técnicas juveniles De las actividades que hacen Bueno, de la juventud te puedo contar que Está inmerso en la gran mayoría de los procesos Que transitan en nuestro centro Participan, hacemos encuentros de conocimiento Hacemos encuentros deportivos Hacemos trabajo voluntario Ellos están directamente en la producción De todo lo que se hace en nuestro centro La FETJ a mano con la juventud Es el primer protagonista ¿Por qué? Porque somos los primeros que damos resultados En un banco de problemas del centro Mi nombre es Andy de la Rosa Soy técnico veterinario Trabajo para el grupo de experimentación animal En el mismo, nuestra jefa de investigación Nos da nuestros protocolos Que es donde aplicamos los tratamientos Observamos los animales, inspeccionamos Y por último, recogemos un estado final ¿Qué oportunidades de realización profesional Tienen los jóvenes acá en Sempalac? Los jóvenes de que ingresan Nuevos ingresos al centro Que vienen de diferentes escuelas Nosotros les damos la oportunidad De seguir estudios Pueden ser médicos veterinarios Pueden seguir su maestría Siempre están en cursos Y superándose cada día más Y por eso es que este centro Les da un camino a seguir Claro, debe ser muy importante La preparación y la superación De estos jóvenes Sobre todo para el resultado Del trabajo que realizan A mí me gustaría ser profesional Seguirme de estudio Para cursar una carrera profesional Hacerme médico Y continuar en mi línea de trabajo Que es la investigación Que es la que me gusta Y me siento cómodo ¿En tu caso, cómo ves tu superación? Igual, me gustaría ser médico veterinario Para poder en un futuro Llegar a ser una profesional Pero de este centro Muchos jóvenes de estos De los que estábamos hablando acá Que tienen la oportunidad De superarse Fueron los que trabajaron Directamente o indirectamente Con la producción De la vacuna Ardala Soberana Pediatría también Y ellos fueron los protagonistas Desde la parte que no se ve Porque ellos fueron los que Pusieron sus manos Con los animales a trabajar Para que ese resultado final Pudiera llegar a toda la población Ustedes pusieron su granito de arena En esa campaña tan grande Que existió en estos años Que ha existido en estos años De pandemia Y que gracias a eso también Hoy por hoy podemos decir Que en Cuba Casi todos estamos vacunados Incluso la parte pediátrica Los niños Que en muchos países Posiblemente en la mayoría Todavía eso no se haya logrado Y en Cuba Una islita pequeñita Pues ya gracias a ustedes Y a los científicos Y a los médicos Pues eso lo tenemos Pues hablando de superación Tenemos una historia Sí, hablando de superación A mí me ha conmovido mucho La historia de un joven De este centro precisamente Que trabaja en la fábrica de pienso Que se llama Humberto Parra Y que tiene una historia de vida Muy interesante Y sobre todo De crecimiento personal Yo los invito Y quédense con nosotros aquí En Das Más En este frasco Ruge un silencio plebeyo Como de tropas mambisas Y presta salto Que ha de huello En este bulbo Humedad y amor bravío Baraguana bella eterna Por lágrimas de dos ríos En este envase Democracia sin alarde Orgullo para el honesto Vergüenza para el cobarde En esta dosis La virgencita de la caridad Bendice al bravo David Que enfrenta al rudo Goliad Bendice al bravo David Por si llegaste ahora Te cuento que estamos en Das Más Hoy de visita en Sempalá Y ahora mismo nos encontramos En la fábrica de pienso Y a mi lado está Humberto Quien es técnico operador Del cuarto de control De toda esta planta Cuéntame un poco Que es este espacio Que se hace ¿Cuál es tu función aquí? Bueno mi función como técnico Es velar por los equipamientos De la fábrica Ajá Y realizar diferentes tipos de pienso Según la fórmula animal Desde aquí controlas todo el proceso Todo el proceso productivo ¿Y cuáles son estos procesos? Bueno mira Nosotros aquí Tenemos dos procesos productivos Hacemos dos tipos de pienso En el sentido Uno harina Y otro en pelle En pelle Que fueron las barritas Que estuvimos viendo Que hace la máquina Ya Que incluso me dijiste Que tenían varios tamaños Sí Según para el animal que sea Me imagino que varíen Ya Y tu función aquí Es controlar todo lo que sucede Dentro de la planta Controlar todo Cuéntame ¿Cómo llegas a la fábrica? Comencé en el centro como tal Ajá En el área de proyectos De plantas proteicas Proyectos comandantes en jefe Eh Luego al paso del tiempo Estuviste vinculado en ese proyecto De la mano del comandante Del comandante, sí Que era el proceso de la moringa La morera y la pitonia Ya Eh Luego al paso del tiempo Ajá Eh Mi director Eh Me hizo la oferta De venir a trabajar aquí En una brigada de apoyo Y entonces Que empezamos en la sacadora Donde vimos Donde se guarda el pienso Donde se ve Todo el pienso de los sacos Por ahí empezaste Sí ¿Y luego? Y luego Por mi característica Aparte que me gustó El trabajo Me incorporé a trabajar En la pediatrizadora Ajá Me puse a aprender Más bien Logré trabajar Ahí un tiempo terminado Y me interesé Por el cuarto control Aquí en el cuarto O sea Fuiste ascendiendo Desde tus méritos personales Desde tu empeño Desde tu responsabilidad Y poco a poco Fuiste pasando por todos los procesos Hasta que hoy Eres el técnico principal De operaciones aquí Filosofía de la vida Antony Protagonista el corazón De novela Dígale adiós a la tristeza Porque al amor no le interesa Y la que manda es la razón Me imagino que en el proceso del trabajo Te hayas encontrado con retos Con dificultades Con momentos complicados ¿Puedes compartir con nosotros? Sí, cómo no Hubo un momento de tensión Pero bueno Todos se solucionaron Porque al principio Es un ejemplo Como la liga de una fórmula con otra Yo pienso Ah, me contabas que mezclaron dos Sí, en ocasión me pasó eso Dos sustancias que no tenían nada que ver ¿Y cómo hicieron? ¿Cómo resolviste? Eso se resolvió Porque se volvió a procesar de nuevo Tuvieron que volver a procesar Volver a procesar Me imagino Y me imagino que también tengas momentos Donde has tenido que innovar Dentro de la planta Sí, también ¿Nos puedes contar alguno? Sí, un ejemplo Aquí hay un equipo que se llama la zaranda Que es el equipo que se usa para piensos pelletizados Ajá Que es el cisne, el pienso y separa El taco del pienso de la harina De ese polvillo que queda Sí, correcto Entonces el taco va para productos terminados Que es para la ensacadora Y la harina vuelve al retorno al equipo Para volver a reprocesarlo Y se reutiliza, claro Entonces en varias ocasiones se ha roto la malla de eso De ese equipo Y yo he podido Dentro de cada vez arreglarla Solucionarla Qué bien Me imagino que como esos cuentos tengas muchos más Y qué le puedes decir Humberto A esos jóvenes que nos están viendo Y que de alguna manera pueden interesarse por ese trabajo que tienes Por esa superación desde lo personal ¿Qué le dices a esos jóvenes? Bueno, que se superen Que busquen más Así mismo Que nada es imposible Todo lo que lleva empeño Al final Así mismo Se logra Y además Trae una satisfacción Y una gratificación en lo personal Que me imagino que sea incalculable Así mismo Pues yo te agradezco Que nos hayas permitido entrar en tu espacio En tu historia de vida Y en tu hacer Gracias por permitirle a Dasmas Y a los que nos están viendo Pues compartir de tus experiencias Muchas gracias Pues nada Nosotros seguimos en Dasmas Porque esto también puede ser tu historia En la sección La Buena Noticia Conversamos con Isel Especialista en capacitación de acá del Cempalac Isel, ahorita me comentabas Cómo los jóvenes logran incorporarse A sus puestos de trabajo Luego que terminan la universidad Acá en el Cempalac Cómo funciona eso Bueno, a ver Nosotros vamos a partir De las siglas de nosotros Que es Centro para la producción de animales De laboratorio Cempalac En abreviaturas Vamos a partir de la misión De nuestro centro Nosotros Investigamos Desarrollamos Y producimos Y comercializamos Animales de laboratorio Y a partir de aquí Hacemos nuestra demanda Que Cuáles son las La mayor plaza La mayor cantidad de plazas demandadas Son De técnicos medios en veterinarios Médicos veterinarios De acuerdo a la labor Que se realiza en nuestro centro Técnicos medios en agrícolas E ingenieros agrícolas También estamos haciendo un proceso En mestre Con la moringa La morera Que ahí estamos insertando Ya que se está automatizando Todo este proceso agrícola Estamos insertando muchos ingenieros automáticos De hecho tenemos Un convenio Con la universidad Con la CUJAE Con la Universidad Tecnológica de La Habana Tenemos un convenio Donde conjunto con ellos Estamos haciendo Todos estos procesos De De Automatización En este En este proceso Exactamente Todos estos jóvenes Una vez que se incorporan Acá al Cempalac ¿Cómo es su proceso de adaptación? ¿Tienen algún guía Que los lleva por el camino? ¿Cómo funciona? Una vez Los estudiados Bueno Ya trabajadores Los egresados Una vez insertados Aquí en el centro Ya muchos Como te estaba comentando Anteriormente Hicieron un periodo De sus prácticas Aquí en el centro Y ya ellos conocen Cuáles son las funcionalidades De aquí del Cempalac ¿Y los que no han pasado prácticas? Cuando el joven llega A nuestra entidad Lo atiende La directora de Capital Humano En conjunto Con el especialista De formación Y desarrollo del centro Estos dos Son los encargados De hacerle una caracterización De todo De todos los procesos Que se hacen en Cempalac Ahí es donde Se les explica El salario El horario El reglamento disciplinario Y también Se les hace Una instrucción De seguridad y salud ¿Qué posibilidades Tienen de superación Estos jóvenes Ya una vez trabajando Acá en Cempalac Nosotros Tenemos Una gran variedad De cursos internos Que estos Estos egresados Pueden insertarse En estos cursos Bueno Para su idoneidad Y su mejor Desempeño En el puesto Ubicado ¿Estos cursos serían De posgrado Pregrado No, no Son cursos internos Ellos tienen la posibilidad De seguir sus maestrías De hecho Hemos tenido Muchas Muchas ocasiones Estos Trabajadores Que llegan Con su tesis Con su tesis De diplomado O sea De su graduación Y continúan Una maestría Si algún joven Que nos está viendo Ahora mismo Le interesa Esta carrera Quiere venir a trabajar ¿Cuáles son las Nosotros Tenemos un convenio Con la Con la escuela Técnico medio De Villena Revolución Con los médicos Con los técnicos medios En veterinaria Y sotécnica Ellos Desde el segundo año Se incorporan En nuestro centro Hacer prácticas Prácticas Laborales Y en cuarto año Hacen sus prácticas Preprofesionales En nuestro centro O sea Que llevan Tres años Haciendo prácticas Aquí en nuestra entidad Hay muchos especialistas Van a la escuela Hacen conversatorios Le explican Cuáles son las funciones De nuestros centros También se hacen Muchos círculos de interés Por ejemplo Con las secundarias básicas Que desde ahí De esas edades Igual que Con las escuelas primarias De esas edades Ya ellos Ya van desarrollando Gusto Exactamente Se interesan Por todo este proceso Que nosotros hacemos Aquí en el Semparada De producción de animales Laboratorios En la parte convencional Los animales convencionales Que tenemos Muchas gracias Giselle De verdad que esta información Puede ser muy interesante A mí me gustó muchísimo Y sé que también A los jóvenes Que hoy Puedan optar Por este tipo de carreras También Le va a ser de gran utilidad Ahora seguimos Con otras informaciones Acá en Das Más Si te estás preguntando Si te estás preguntando A qué se dedican Los jóvenes cubanos Cuáles son sus motivaciones Y proyectos fundamentales Entonces te invitamos A que veas Das Más Aquí encontrarás historias Contadas por sus legítimos protagonistas Te esperamos todos los miércoles A las 6 de la tarde Por la señal del canal educativo Recuerda que siempre Das Más Y aquí pudieras encontrar tu historia Por si llegaste ahora Te cuento que estás en Das Más Hoy de visita en Sempalab El centro de reproducción De animales de laboratorio Y hoy me acompañan La bióloga Ariadna Y el veterinario Snail Bienvenidos a Das Más muchachos Vamos a contarle un poco A los televidentes Que acaban de llegar ¿Qué es este espacio? Bueno nosotros nos encontramos En la instalación De primatología y avicultura Del centro Que está destinada Para la cri y producción De animales de laboratorio Contamos con una colonia De primates no humanos Donde se mantienen En cautiverio Tres especies Entre ellos Está el mono verde Conocido habitualmente Con este nombre común Macacas fasciculares Y macacas mulas ¿Cuál es la función específica De ustedes aquí? Bueno como bióloga Ocupo el cargo De especialista en biodiversidad Estoy vinculada a todo Específicamente el manejo La alimentación La reproducción Que se lleva con el programa De enriquecimiento ambiental Esto está ligado A los programas De buenas prácticas De producción Y toda la documentación Necesaria Que a la par se lleva Con los técnicos Para obtener Estos animales Mi meta es lograr Reproducir los primates Con el bienestar animal Adecuado Tienes que ver Con todo el manejo De los animales El cuidado De la salud De ellos Con los técnicos La observación clínica La impresión Junto con la doctora Bueno esas técnicas Son de gran importancia Están vinculadas O sea están plasmadas En el programa De enriquecimiento Que llevamos habitualmente El enriquecimiento ambiental Es todas las condiciones Que se le pueden preparar En el entorno Del animal Para que se mejen O sea se mejen A lo más habitual A su entorno natural Y así ellos pueden Desempeñar Las funciones naturales De la especie Como pudimos ver En aquel momento Que realizamos Distintas técnicas De alimentación Para variar La forma de presentación Del alimento El trabajo en el entorno Dentro de las aulas Exacto El trabajo Para eso tenemos que Trabajar en equipo Porque también está La parte de enriquecimiento físico Que le colocamos Los troncos de madera Para que ellos Se pudieran apoyar Y sentarse A la hora de comer Los columpios También para que ellos Manejen Y tengan las maniobras Estuvimos construyendo algunos ¿Qué aptitudes debe tener Un joven Que se dedica A la tarea Que ustedes realizan En este espacio? Bueno Primero Este joven Tiene que estar Consagrado Y gustarle mucho Lo que está haciendo Sobre todo El trabajo con los animales Prepararse Estudiar sobre la biología De estas especies Que se crían aquí Tienes que Trabajar con ellos Con amor Dedicación Observación La observación Es muy importante Para este trabajo Y habilitarles De esos ambientes Donde ellos Se sientan bien ¿Entiendes? No se sientan estresados Porque son animales Que se usan Para estudios de laboratorio Y tienen que estar Lo más Afectable posible En este envase Hay desvelos Sobre cargas De estrellas Hoy encendidas Por aquel sol De luz larga En esta dosis Están la fe Y la fuerza De un país Más protegido Más inmune Más feliz Más protegido ¿Cómo llegan al centro? Desde muchachos Muy siempre Desde chiquitos Siempre me gustaron Los animales Y cuando terminé La secundaria Escogí la carrera Veterinaria Me la otorgaron Estudié veterinaria Después que concluí Mi servicio militar activo Vine a buscar trabajo Aquí a este centro Llegaste por tu cuenta El trabajo Con mi cuenta Te enteraste Del funcionamiento Que tenían aquí Del trabajo con los animales Y te interesó Desde el principio Trabajar en este espacio Siempre Siempre Me ha interesado Muy solo Entonces tú escogiste El espacio Sí Y en el caso De la bióloga En mi caso Durante la carrera De biología Desde el primer año Estuve vinculada A distintos proyectos De investigación Que todos estaban relacionados Con la conducta Y la conservación De los animales Tanto en su medio natural Como en este caso Animales en cautiverio Y no fue hasta cuarto año De la carrera Que empecé Visitaré visitar el centro Estuve un poco vinculada Con lo que se realizaba En la instalación Que aunque mi tesis Y mi proyecto de investigación No fue asociado Específicamente aquí Ya después Sí me vinculé más Hasta que pedí mi ubicación Aquí al centro Bueno Y a mí me ha llamado La atención Que son más Varones que hembras Aquí en el centro Es por algo en particular Es que no es un trabajo Para mujeres No, no Para nada No, no realmente Tanto hembras Como varones Podemos asociarnos A esta actividad Yo creo que los roles No están No tienen que separarse No están asociados Al género Claro que sí Exacto Las mujeres también Pueden desempeñar esta tarea ¿Y qué crees tú de eso? Yo lo mismo Las mujeres Y aparte que presentan Un papel muy fundamental aquí Porque Son Se dedican mucho Son muy dedicadas Son muy sentimental Y eso nos ayuda a nosotros Que nosotros somos Un poquito más ¿Entiendes? Bueno muchachos Cuéntame un poco De las motivaciones Que los llevaron A estas carreras Bueno En mi caso Siempre desde niña En los primeros años De estudio La primaria Estuve vinculada más A las asignaturas Del mundo en el que vivimos La parte más Del mundo animal Y siempre me gustó Inclinarme Por estudiar agua fin Y no fue ya Hasta el pre Que me decidí Por la carrera de biología Tenía también bioquímica Entre las perspectivas Pero bueno Biología Porque me gusta mucho La parte de la conservación De los animales En su entorno ¿Y la veterinaria? ¿Cuáles fueron tus motivaciones? Me dijiste Que desde pequeño Querías ser veterinario Siempre me gustan los animales Siempre he tenido animales ¿Verdad? Sí, en mi casa Siempre he tenido Perros Nicoteas Y mi mamá Siempre me gustaron los animales Y era la carrera Que yo quería Luché por eso Y hoy por hoy Estoy donde estoy Gracias a mi esfuerzo Y a las personas Que más ayudan Creo que es muy importante Sobre todo nosotros Los jóvenes Tener claro lo que queremos Y ir a por ello Y prepararnos Y trabajar Y estudiar en eso Pues yo le agradezco El tiempo El espacio El habernos permitido Entrar en su mundo Porque de alguna manera Hemos estado participando De las tareas Que ustedes realizan aquí Gracias una vez más Y ya saben Estamos en DASMAS Esta es la sección Que muestra materiales audiovisuales Que pueden ser de interés Para los jóvenes Por su factura Contenido Y realización En el Atubagre de hoy No te voy a contar Te dejo para que lo vayas Por ti mismo Preparados para realizar El ensayo Que definirá Quien participará En el concurso Internacional de Literatura Puedes pasar mañana A conocer los resultados Bueno, lo que todos esperaban Ya el resultado La beca es para Javier Los refresquitos Vamos a quitar el dominó Que ya terminamos Aquí está Porque en nuestro programa Ya es una costumbre Gracias Celebrar Y siempre celebramos Por aquí Por aquí Celebramos Gracias Con un brindis Bueno, muchachos ¿Y por qué brindamos? Bueno, vamos a brindar Por la salud Y la ciencia Así mismo Por la salud y la ciencia Y por los jóvenes Y por los jóvenes Que somos los protagonistas Que somos los protagonistas Salud Salud Porque sabe cómo anda Tiene derecho a triunfar Con los amores para adelante Que nadie los puede parar En esta dosis Está en la fe Y la fuerza De un país Más protegido Más inmune Más feliz Más protegido Más inmune Más feliz Por hoy Ya se nos acabó el tiempo Pero te espero La próxima semana A esta misma hora Para seguir hablando De esos temas Que tanto interesan A nosotros los jóvenes Mediante vivencias Que también pudieran ser Las tuyas Recuerda Si tienes alguna historia De vida interesante Que quieras compartir Con nosotros Muy sencillo Escríbenos A nuestra dirección De correo electrónico Que aparece en pantalla O a nuestra página oficial En Facebook Nosotros como siempre Esperamos respuestas De todos los rincones Del país Recuerda Esto es Das Más Y aquí También pudieras Encontrarte historias Te espero No me falles Chao Hinojos 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 Das Más Hinojos 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 Das Más Das Más Gracias por ver el video.